Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código OE El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Delito del olvido, virgencita del perdón Bueno, Rodrigo, querido Díaz, hoy comienza el juego Bueno, empieza ya la peli de este marco, ¿cómo andás? Bien, bien, feliz, feliz de estar acá en un preestreno de una película en cine nacional, ¿no? Bueno, feliz, feliz de participar ¿Hoy cómo está el cine nacional? ¿Te exige vos como actor? No, no, la verdad no me pone nervioso ni me exige nada Al contrario, es un lugar de placer, de reencuentro con el amor a la actuación Con mi amor al cine, que es lo que empezó antes que nada Con mi amor a la música Después de trabajar con El Señor, Marcelo Páez Cubel Empecé a hacer cine en Argentina Y no, feliz de poder seguir, hice algunas pelis más Así que, no, al contrario Para mí el cine es un lugar de, sí, placer De un lugar que me siento protegido, seguro Es un lugar donde... Es completamente distinto que la televisión En la televisión, el cine es... Son sistemas de trabajo distintos Se repiten mucho los ensayos En la tele, bueno, y esto La cámara tiene eso Se puede arriesgar, se puede usarlo mucho de lo que pasa en el momento Se puede hasta improvisar de alguna manera ¿Pero te gusta más entonces el cine? A mí me gustan las cámaras, amo el cine Sí, el cine es un arte puro que da para toda la vida Queda históricamente La tele tiene sus cosas buenas también Hoy por hoy la televisión levantó mucho el nivel Bueno, forzada tal vez O gracias a todas estas competencias De miles de series de afuera que vienen Entonces la televisión ya está a un nivel de series Y también está haciendo cosas muy buenas Para la televisión de México y Estados Unidos Pero el cine ya es una moda, es otra cosa Contame cómo es tu participación en la película Mi personaje es un cura Que entra en un momento de la película A hacer entender a su tía Que acepte que su hijo murió Que es lógico como madre Que sienta que su hijo lo está llamando Pero esta madre realmente está muy segura con lo que siente Entonces es un poco la discusión entre Lo que lo tiene que entender Y ella, que hay algo que yo no puedo entender Que es un amor de madre a hijo Un poco de eso Decime qué es lo que te llevó a decir que sí A esta película Trabajar con Esio Trabajar con Esio Trabajar Hacer género Hacer terror Y trabajar con Esio Que es un gran director Lo vi Villa Y le dije Ya está, sí No hablemos más ¿El año cómo tiene? El año es bien Por ahora La verdad que un lindo año Con este estreno Tengo un estreno ahora en Honduras De una película que hice para toda la zona del Caribe Después Y de paso me quedo unos días Tengo México Para hacer la serie de Señora Cero Que otra temporada más Se renovó Que sale en Estados Unidos Y creo que tengo dos estrenos más Punto Muerto Y Blue Beautiful and Broken Dos películas argentinas La verdad que tengo pendiente Hacer una linda obra Por ahora Por ahora Armo una banda de rock Y salgo a tocar Y esa es mi manera De estar arriba del escenario Y de tener un público Estoy tocando bastante Muchas gracias Gracias a vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!